la pasión mía es los carros las prendas y muchas cosas más pero quiero dar una demostración de lo que es mi bebecito este regalo de cumpleaños el año pasado lo costumice a mi manera los ven pequeños pero le hice unos cuantos ajustes adentro que me dan mucho espacio para poder disfrutarlo tiene tiene la bandera de italia a los lados esto aquí era rojo se lo acostumice igual que la bandera que estaban aquí a los lados le puse el mismo color que el carro a los rines y le dejé el negro en el medio para que así tuviera un poco más de brillo estoy enamorado de esta pamparita vengan conmigo para que den una vuelta le voy a demostrar los detalles aquí tiene el botón de su vida al cristal muchos se preguntarán que cómo llevo lleva muchos se preguntarán que cómo llevaría ese carro a mi pueblo fue aquí por la carretera eso aquí tiene un botón que este botón el carro sube y baja al del intermitente obviamente quita todo lo que tiene que ver con el aire el menú de la pantalla el radio botón de encenderlo y apagarlo la reversa está aquí parqueo aquí es para ponerlo si automático o mecánico aquí es para cuando lo tiene mecánico pasan los cambios o la famosa de que decimos nosotros dominicanos aquí este el el botón donde el carro se descapota vamos a descapotarlo vamos a dar una vueltica bueno Este carro Desde que tenía alrededor de 17, 18 años Era el carro de mi sueño Y desde que pisé Grande Liga Que se me dio la oportunidad de conseguir algo Primeramente Tomé los primeros pasos Que es bendecir a mi familia Ya que Dios me había bendecido a mi Y luego Hacerme mi regalo yo mismo Y De verdad que me siento orgulloso De decir que Con Dios todo se puede Mis sueños se hizo realidad La pampara le digo yo a este Como disfruto manejar este carro Cada vez que agarro el volante Una vez Cuando lo lleve a Santo Domingo Monté a mi mamá Y le di una vuelta Ya ustedes saben El carro bulloso Y lo puse como a 80 80 en este carro bien rápido Que risa con mami ese día Que risa con mami ese día Eso es lo que quería enseñarle De mi pajarito En el futuro ¿Qué otro vehículo te gustaría tener? Este Depende que haya salido Para ese momento Pero hasta ahora Mi sueño era este Y gracias a Dios No tengo ya Lo compraste el año pasado Sí Lo mandaste a buscar a la fábrica ¿Cómo fue el proceso? No Le escribí un mensaje A mi contable Lenny Mejía Y le di Las intusiones De que quería este carro Sí Él se contrató con Julio El Dempsey Custom Que es ahí donde Lo acostumicé Y entre ellos Ahí encontraron Varias opciones Me mandaron varios colores Y el que me llamó Más la atención Fue este ¿Y ese carro está En República Dominicana? Sí Fue el año pasado ¿Pero lo corre mucho ¿O no? Poco Pocas veces Porque es muy bajito ¿Verdad? No Tiene su botón Que sube y baja Ok Pero Lo sacaba poco Porque A veces yo veía mucho En el pueblo Y eso Por eso Dejaba en la casa ¿Cuál otro jugador De Vanille En la zona palen Que tienen vehículos Así como este? Pedro Estro Tiene un Lamborghini También Ok José Ramírez Mi compañero Tiene un McLaren Ok Vladimir Guerrero Tiene un Rolls Royce Ok Francisco Lidiano Tiene un Un Ferrari Y la Gipeta Lamborghini También Que el martes Tiene la Lamborghini También Y Vanova Tiene Rolls Royce Lamborghini Si me pongo a mencionar Por allá hay muchos ¿Y se juntan ustedes a veces? Sí Muchas veces Incluso en Vanille Hacemos un car show Todos los años Ok Y ahí se juntan Todos los vehículos Wow Hacen una cherchita ¿Cuánto cuesta Ese niño? Este me costó 345 345 mil dólares ¿Al cacarazo? Sí Al cacarazo Es que Si no lo paga Al cacarazo No lo puede llevar Para Dominicana Al cacarazo No lo puede sacar Para ahí Sí ¿Fue casi tu sueldo Que le trataste ahí? No No Hay una compañía Que se llama Rockfence Yo fui uno de esos Que tomó el préstamo Ok ¿Y cómo funciona eso? Este Por ejemplo Lo mío Yo cogí 4.8 De préstamo Ok Me contactaron Me dijeron Que estaban interesados En darme ese dinero Yo en verdad Lo tomé Porque yo Tenía mucha necesidad Mi familia viene de abajo Y ¿Cómo te digo? Para muchas personas En nuestro país Y para mucha gente Aquí en los Estados Unidos Familia nada más Son hermano Madre y padre Nada más Mi familia es muy unida Y mi abuelo tuvo Aunque no lo crean 21 hijos Son muchos Entonces Yo tomé ese dinero Porque yo sabía Que tenía la oportunidad De ayudar a mi familia Con algo alante Yo tengo que Pagar ese dinero Para atrás Más intereses Cuando firme Mi contrato En Grande Liga El día que lo firme Hago eso Y ya Pero por lo menos No un contrato Descartado De por vida No, no, no Nadie paga ese monto No, no Nada más paga ese monto Y los intereses Exactamente Nada más Yo no firme lo que es Por ciento Ok Este Y con eso Decía que ese dinero Aseguraste tu familia ¿Cómo? Que con ese dinero Aseguraste tu familia Con ese dinero Aseguré mi familia Ok ¿Susiste a cada cual Lo suyo? Yo compré 25 vehículos Compré 7 casas Mi familia Todas vivían En la casa materna Es una sola casa De dos niveles Ahí vivían Alrededor de 12 personas En esa sola casa Ahora ya Cada quien De esa familia Un ejemplo Mi tía que tenía Dos niñas Mi tía que tenía Un niño y una niña Este Mi tío Ya ellos Ahora tienen casa aparte ¿Un regalo tuyo o tuyo? Que me salió de mi corazón Ese fue mi sueño Y todavía hay muchas cosas Por cumplir Porque el sueño Más grande mío Fue hacer un comedor Para la gente De mi pueblo Palenque Que ¿Sabes? No todos los días Se levantan Sabiendo Que van a poner Un caldero En su casa Un comedor Para que todo el mundo Que no pueda cocinar Ese día Vaya y coma Eso está en la agenda Eso es lo que yo quiero hacer Este mismo año 2019 Ah, ok Lo voy a hacer este año Si Dios lo permite Cuando llegue Sí Ok Y tú eres así Tan cercano a tu familia O sea, todos se conocen Todos así Todos En mi pueblo Me conoce todo el mundo Y yo conozco a todo el mundo También Pueblo muy sano Palenque Y de verdad que Le debo mucho a mi pueblo Por ese cariño Que me han dado En mi carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!